Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy estamos acá en el skate park de Envigado, estoy con un invitado especial, como cosa rara, saliendo otra vez acá, bueno. El día de hoy vamos a hacer un juego de skate de trucos de piso y nada, vamos a comenzar a hacerlo. ¡Caayu! Estás creciendo mucho, cariño. Con casi cuatro añitos, crezco muy despacito y voy explorando, soy Caayu. No, pero tienes que pegarle la mano a un monstruo, si no, nada. Empieza a hacer. Bueno, rea, siempre llueve. De puta, no vi el tutorial. Eso es tan liso. Está bien. Ya acabo esta mierda. ¡Gol! 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 Ya que se orfió el largo, gana. ¡Gol! 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 Hay litio, hay fuerza. Está funcionando con la gorra. Vale, es verde. Acabé de llegar a mi casa No olvidé despedir el video pero fue porque salí a la carrera Nos tuvimos que ir del skate porque estaba lloviendo Empezó a llover super fuerte Y literal este día de grabación fue un fail por completo Como pudieron ver este juego skate Literalmente fue un fail Yo ni siquiera hice nada de trucos O sea todo lo estaba fallando Fuera de eso la lluvia, fuera de eso las caídas Fuera de eso toda la carrera Así que si quieren ver un verdadero juego skate Quiero que este video sea muy apoyado Que se note ahí abajo en los likes Y que lo apoyen bastante Y voy a subir el juego skate de verdad Un juego skate bueno con Federico Para que lo vean Así que recuerden que Federico tiene un canal Que hace también mucho contenido de skate Se los voy a dejar ahí abajo en la descripción O igual al final de este video Va a salir una bolita con el canal de él También le pueden dar click Y van y se suscriben y pasan a ver sus videos Hace videos también muy muy buenos Aprovechando que tengo esta camisa puesta Les voy a dejar de video recomendado Como la hice Así que les voy a dejar el video de esta camisa Cuando la hice Se los voy a dejar al final también de recomendado Para que vayan a verlo si aún no lo han visto Ya saben apoyen mucho el video Y subo el juego de skate oficial El juego de skate bueno ¿Listo? Así que nos vemos Estén bien Cuídense Oye Dile a esa gente que se suscriba Lupe Diles Que se suscriban por favor al canal Diles 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 Que se suscriban Diles Se puso contenta Porque ustedes se van a suscribir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!